a jóvenes, pero que impulsa la reactivación económica ante una crisis que ha tenido nuestro país en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, pero lo más importante, en fortalecer a quienes generan empleo, a quienes crean riqueza, que son los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ese es el proyecto fundamental, tener un compromiso con mujeres y jóvenes, tener un compromiso con la reactivación económica e impulsar la fortaleza de una política social que verdaderamente impulse el desarrollo y el crecimiento y las mejores oportunidades para los mexicanos. Está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México. Morena es una máquina de fabricar pobres en este país y están todos los datos del INEGI, del Coneval y verdaderamente hoy han demostrado su incapacidad a tres años de gobierno para darle certeza y resultados al pueblo de México. También quiero precisar lo que comentaste en los comentarios que hizo el dirigente nacional de Morena, que por cierto andaba muy a gusto en la Fórmula 1 el día de ayer, como todo el pueblo de México estuvo ayer. Y quiero compartirles también que tenemos que ser muy enfáticos y muy claros. Desde el PRI, desde la coalición Va por México, nosotros somos un grupo parlamentario opositor, somos un partido político opositor desde el PRI que construye, que construye acuerdos y consensos, sí, pero basados en el respeto y en el diálogo. Lo único que hizo y lo único que hace Mario Delgado con esas declaraciones irresponsables, irreverentes, que no se pueden permitir una declaración verdaderamente que no ayuda a nada en la construcción de acuerdos y consensos para que a México le pueda ir bien, lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros. Porque es una falta de respeto y hoy quiero precisarlo. En el tema de la reforma energética el PRI fue muy claro, nosotros fuimos al debate, a la apertura, a la discusión total, es un tema técnico, es un tema fundamental, no es un tema más, es una reforma constitucional y ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si la mandaban a abrir el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue muy preciso que lo íbamos a hacer y hoy se lo decimos a Morena, seguimos en la apertura y en la discusión siempre del Parlamento abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tienen una posición que no construye, una posición que es egoísta, una posición que es egocéntrica, una posición que verdaderamente falta a cualquier compromiso. Y hay que decirlo, Morena en el pasado proceso electoral no solo abraza a los delincuentes, con la delincuencia organizada participó en las elecciones. Lo que debería de hacer un dirigente nacional que hoy está al frente de un partido político con Morena es responsabilizarse de sus temas internos. Está hecho un desastre, Morena no tiene ni pies ni cabeza, este gobierno no camina, se están cayendo a pedazos, están dividiéndose, tienen a sus candidatitos haciendo campaña por todo el país, adelantando con tiempo, desde mucho tiempo, pretendiendo adelantar las campañas. Nosotros les decimos que habría que primero preguntarles, en calidad de qué recorren el país, de servidores públicos con recursos públicos, de candidatos a la presidencia de la República, entonces que se defina, porque al final del camino no constituye hoy una fortaleza en el proceso democrático que vivimos en nuestro país. Y eso es lamentable, porque el grupo oficial, quien está en el gobierno, debe siempre convocar al diálogo, al acuerdo y a la construcción de consensos. Y lo único que hizo el dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición, principalmente con el PRI, y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio. El presidente ya se frotaba las manos...